Venga, Steve Jobs, vale. ¿Y el de Microsoft? Bill Gates, muy bien. ¿Y el que inventó Facebook? Mark Zuckerberg. ¿Y los que inventaron Google? Larry Serguei, ahí lo he dicho, muy bien. ¿Os vien de cuenta de una cosa? Todos ellos son chicos. Bueno, pues esto es así, porque cuando inventó este mundo de las nuevas tecnologías, pues esto de los ordenadores y de la programación, parecía que la programación era una cosa de chicos. Y evidentemente hemos visto que no es así, ni puede ser así. Pero nosotros, y mejor que nadie, vosotros, sabéis que, como digo, esto no puede ser así, no es así. Y otra de las cosas que queremos conseguir con este programa, con este proyecto, es que las chicas también, desde que sois pequeñitas, también forméis parte del mundo de las tecnologías. Eso es fundamental. Y dentro de unos años tengamos la suerte de que la lista de grandes géneros mundiales, pues haya en el mundo digital también muchas mujeres e inversores. Y seguro que aquí tenemos alguna de ellas que ya veréis que se estudiarán.